Hola aventureros, hoy voy sin gafas porque ayer, grabando el vídeo de la comparativa de los cabars, se me cayó el móvil y el trípode encima de las gafas y me partieron la montura, así que hoy voy a hacer toda la excursión viendo al 80%. Mirad, bueno, ahora no sé exactamente qué excursionaremos, intentaremos llegar a Cañamars porque es entre semana y bueno, ya hemos improvisado un poquito. Mirad, el otro día hice la revisión del coche y me han puesto todas las ruedas llenas de pesos, tengo todas las cuatro ruedas llenas de cosas de estas, bueno, como curiosidad, pues ahora haremos, hemos traído la comida, como la otra vez, unas ensaladas y unos bocadillos de Paz Mimbo, iremos por allí, mirad, enfocado por allí, iremos por allí y llegaremos a Cañamars. Cañamars, ¿no? ¿Iriamos? Sí, Cañamars. Pues llegaremos a Cañamars e iremos grabando durante el camino así, conversaciones, conversaciones, mira, ¿eh? Absurdas. Mira, mira, entre semana la gente... Entre semana la gente, bueno. Entre semana la gente tiene vida. Sí, sí. Debe ser la gente que se prepara para el Dakar, que es en enero, ¿no? Bueno, pues eso, vamos a empezar a caminar y es una circular y son un montón de kilómetros, bueno, a lo mejor son 6 o 7 total ida y vuelta, ¿no? Algo así, bueno, sí, sí, algo así. Bueno, iremos parando y creo que haremos el picnic donde hice el vídeo aquel de mi primera semana, que era un tronco donde estaba sentado, ahí podríamos comer, porque está en la ruta. Sí. Pues venga, vamos a empezar a caminar. Este es el hilito del camino que vamos a hacer y pondremos el enlace del Wikiloc, ¿vale? Que ya lo tiene en sala en el móvil, pues luego me lo pasará y lo pondremos en, no sé, en la descripción o en algún sitio. Pero mira, qué chulo este muro. Pues ahora empezaremos a caminar y de cuando en cuando iremos grabando. Bueno, ella como de momento la censuramos, no, que no se te va a ver. Que se te vea caminando. Aquí tenemos dos caminos. Los dos llevan al mismo sitio. Pero creo que elegiremos, ¿cuál elegimos? Este, el que va hacia abajo. El de aquí. Pues venga, por aquí vamos. Mirad, el otro día hicimos esta ruta, que esto lo reservamos para el otro día, que encima lo hicimos con lluvia. Este camino es muy chulo. Empiezas por aquí. Bueno, hasta luego, Lucha. Espera, para que se vea. Este camino es espectacular. Ya lo haremos, lo haremos en otra salida, porque hoy teníamos previsto otra cosa. Y es muy chulo. Lo hicimos con lluvia, era una semana y media, dos. Yo pensaba que estábamos perdidos. Y al final no estábamos perdidos. Ella me decía que no, que íbamos bien. Yo decía, bueno, ya verás. Hombre de poca fe. No, es que sí, no tenía mucha fe. Pero lo conseguimos. Conseguimos salir y volver con luz. Pero ese lo haremos en otro momento. Vamos a continuar, que si no, al final hoy no comemos. ¿Ya? Sí, ya. Te lo he dicho. Mirad, hemos encontrado este arco que no sabemos si es artificial. Cuidado que me caigo. No sabemos si es artificial o es que se ha creado así, porque en fin. Yo estoy por pensar que es natural, ¿eh? Es natural, es natural. ¿Es natural? Bueno, es la puerta, es la puerta. La puerta de... La puerta al... Al paraíso. Al paraíso. Bueno, la puerta del paraíso, chicos. Ya la hemos bautizado. Vamos a Jurassic Park. La font de la muereneta. Mirad. Sígueme. Vamos a ver. Está ahí a 30 metros, ¿eh? Sí, está aquí mismo. Hasta de arriba. Bueno, voy sin gafas, así que si me caigo, porque veo bastante borrosa ahora. Porque hay poca luz. No sé cómo se ve la luz, ¿eh? Se ve bien. Bueno, si estamos menos animados es porque con esto del frío, que es, bueno... El frío. El piramén este que nos han dejado salir. Hoy es lunes. Bueno. Bueno. No estamos, a lo mejor, en nuestro mejor momento. Por cierto, no lo hemos dicho, pero estamos en la zona del maresme. Del parque natural del Mont Negra Curredo. Sí. Para que os situéis. Aunque pondremos el enlace de Wikiloc. Mira, ¿tú no querías una chaqueta? Ay, un niño ha perdido una chaquetita. Esto empieza a ser como la bruja de Blaine. Es un poco inquietante. La verdad es que sí, porque... No augura o en... Bueno, bueno, dejémoslo correr. La font de la muereneta. Hay dos velas. Mira, hay velas de sal de té. Y si me llego a hacer el ordenio, podría haber hecho café. Dos velitas. La font de la muereneta, que veo que no saca agua. Restaurada. Asociación Excursionista. Ah, ¿esto es Asociación Excursionista? Sí, la soca. Bueno, la muereneta es la virgen negra de Montserrat. Ahí veis en el dibujo. Bueno, está como... Sí, está un poco estropeada, pero... Ha habido sacrilegio, ¿no? Sí, son las caras que están tachadas. Y el niño es el... La chaqueta... Bueno, calma, calma. No, sí, vamos a... No empecemos a irnos. Bueno, pues eso. Si alguien quiere una chaqueta, la vendemos con la pop a 20 euros. A ti no te cabe. Para la miniatura. Mira qué pasaje más chulo. Es muy frondoso y húmedo. Y aquí ya... ¿Sabéis que al principio os hemos dicho que había una ruta que hicimos el otro día? Pues esa ruta pasa por debajo y ahí hay riachores de agua y todo. Pero bueno, es para que veáis cómo es la zona. La zona es un bosque potente. Y allí al fondo, aquello que debe ser Cañamar... No. Bueno, no sabemos. No, ahora no caigo. Bueno. O una arbonización. Bueno, no lo sabemos. Pero mirad qué paisaje. Espectacular. Pues ahora hemos encontrado la fonda del Homs. Den Homs. Den Homs. Den Homs. Sí. ¿De los hombres? No, Homs es un apellido. Homs también sería hombres en catalán antiguo. Sí. En este caso supongo que hace referencia al propietario, al que era el propietario. Bueno, pues están 50 metros, pero no sé exactamente si es por allí. Sí. Entonces, ahora pausamos y haremos, no vamos a hacer nuestros 50 metros, ¿no? Haremos directamente la fuente, ¿vale? Pues venga, miramos la fuente. Chicos, vamos a ir a la fuente de Noms, que está aquí. Mirad que aquí hay barro, ¿eh? Bueno, aquí está la fuente. Bueno, es una fuente natural sin ganancias sanitarias. Así que, si venís aquí, traed las potabilizadoras. Pues aquí tenemos la fuente. Poca agua también. Sí. Y es el que ha llovido estos días, ¿no? Sí. Pues ahora. Continuamos. Vamos a continuar y como ya hemos grabado tantas fuentes y tal, ya supongo que grabaremos cuando estemos comiendo. Grabaremos el menú del día, ¿vale? Chicos, estamos llegando al termo municipal de Cañamar, el término municipal de Cañamar. Y como bien indica su nombre, es por las cañas, que Cañamar debe venir a decir como cañaveral. Pues ahí tenéis las cañas. Bueno, el paisaje es muy chulo y ahora llegaremos al pueblo. Así que ya hemos hecho la mitad de la ruta. Es que... Acércate más. Es que el público me da vergüenza. Hemos llegado al pueblo de Cañamar y hemos encontrado esta mesa. ¿Vale? Hablo flojito porque me da... Es que me están mirando todos. Pues hemos traído dos ensaladitas como cada semana. Hoy ha tocado una California y una jamón presunto. Presuntamente jamón. Presuntamente. Y dos bocadillitos para cada uno de jamón. Y he cogido panzana con jeje para animar. Y un poquito de viento. Y un poquito de viento pues ya... no sé. Bueno, lo haríamos un poquito, pero... Pero veis... Mesa, asientos, todo. Estamos en un parque. Y si no te lo llueve, ¿eh? Si no lo llueve, pues aquí estaremos. Ah, y falta el café. Pero ahora lo sacaremos. Como en el café haremos unas reflexiones. ¿Te hambre como yo? Sí, ¿te lo quieres? Sí, ¿toda? Sí, sí. Pues entonces yo no quiero aceite de vinagre. Bueno, pongo un poquito más a mí porque me cuesta muy bien. Ya dirás. Ya. Y esto sí que me lo voy a poner, ¿vale? Me lo pongo entero, ¿eh? Sí, porque yo ya eso ya no lo consumo. No iba a grabar. Lo que pasa es que no... Es que está grabando. Ah. Ah, mira. Hola, amiguitos. Si subes a estudiar, toqué de día ideal. Ahora buscaré. Stop. Esta es la ensaladita de jamón. El sándwich que... Que lo he hecho yo, ¿eh? Los sándwiches los me he encargado yo de hacerlos. O sea que aquí todo el mundo colabora, ¿eh? Y... Y esa es la suya. Y esto... Que lo compré en el Mercadona. Es manzana con jengibre. Y esto pica un montón en la lengua. Pero se ve que tiene mucha vitamina. Bueno. Pues ya está. Vamos a empezar a comer, ¿vale? Que aproveche. Bueno. Estas son las recesiones del después de comer. El café... Bueno, ahora estamos con el cátano. Luego haremos con el café. Y eso. Bueno. Pues nada. Hoy hemos venido aquí a caminar un poquito. Ella está un poquito pachucha del estómago. Por eso está así un poco más de caída hoy. Y bueno. Está comiendo la ensalada y eso. Y bueno. A ver si se arregla. Del estómago. Pero ya te ríes. Si son reflexiones de comida. ¿Tienes algo que aportar? No. Bueno. Que los monos empiezan los plátanos por aquí. Al revés que nosotros. Eso se lo he dicho yo antes. Pero había que decirlo ante la cámara. Vale. Bueno, sí. Es cierto. Esto lo vi el otro día en la tele. Y nosotros pelamos el plátano desde arriba. Pero los monos lo hacen al revés. Y hoy lo he hecho así. Se lo comentaba ella mientras comíamos. Y ahora lo ha sacado como suyo. Destructores. Parece ser que Ricardo ha hecho una regresión a la niñez. Esto es para Halloween. ¿Me puedes creer que me estoy mareando? Yo esto lo hacía de pequeño. Y ahora me mareo. Te estoy grabando. Ya lo sé. Chicos. El momento zoológico ha llegado. Tenemos una oca. Y creo que dos patos. El blanco. Y este otro es un pato. Sí. Mira, mira, mira. Se están apareando. Bueno, no se están apareando. Están haciendo sonidos. Ahí, ahí. Dale. Ahora. Vale, ya está. Que sí, que sí, que sí. Ya está, ya está, ya está. Ya nos vamos, ya nos vamos. Chicos, dos ponis. Aquí estaban, aquí se han acercado a la valla. Buenas. Se le cae aquí una hípica. Y esos dos ponis están aquí. Me gustaría tocarlo por la valla, pero no sé a qué. Así que mejor que no. Pero son pequeñitos, ¿eh? Me llegan a la cintura. Sí. Lo toco. Tiene pelamen, ¿eh? Bueno, se han acercado a ellos porque supongo que están acostumbrados a la gente. Y ha sido vernos, se han venido, pero vamos, en cero coma. Bueno, este, se está roscando el culete. Se ve que le picaba. Bueno, se ve que le pica todo el cuerpo. Ya hemos puesto nombre. ¿Cómo se llama? Trump. Ah, por el pelo. Este es el Trump y este es Biden. Bueno, pues seguiremos caminando. Chicos, ¿os acordáis que os hemos dicho que había aquí una granja de, bueno, una granja, una hípica? Una hípica. Pues aquí están los caballos. No sé si se ven esos caballos que van ahí con la gabardina o, bueno, la gabardina, que van con la manta. Sí, van abrigados. Mira cómo mira. Hola. Bueno. Pues eso. Hay aquí un montón de caballos. No sé si ya durante la salida esta tenemos más animales, pero ya hemos visto una oca, un pato, un pony y un caballo. Ya son bastantes animales. Mira, mira cómo. ¿Qué está pasando ahí? Hay una rellerta de caballos. Estoy grabándole por eso, pero casi, casi ahí ha pasado algo. Chicos, ya hemos vuelto al coche, como veis, hemos vuelto al coche. Al final la ruta ha sido 8 kilómetros. Hemos tardado unas 4 horas, pero hemos ido muy despacito. Hemos ido para comer, pero cuando hemos ido para comer hemos parado el tiempo. Y desde el nivel 360 metros. Así que por eso hemos venido muy despacio y tal. Y aparte veníamos viendo el paisaje. Pues eso, que ya está. Os colgaremos abajo en el enlace, el enlace, os colgaremos abajo en descripción el enlace de Wikileaks. Wikiloc. De Wikilocs. Wikiloc. Wikiloc. Da igual, es que yo para los nobles sabéis cómo soy. Pues eso, os pondré en la descripción. Y bueno, espero que si alguien quiere hacerla, pues la podéis hacer y os divertáis. ¿Vale? Bueno, habéis visto que han habido animales, han habido fuentes. Y ahora el perro. Hola. ¿Qué pasa? ¿Dónde está tu dueño? Bueno, y ha habido un espontáneo. Bueno, hasta luego, mentoreros. Chicos, vídeo de rectificación. Los datos son estos. ¿Se ve aquí los datos? ¿O están al revés? Están al revés, pero lo que queríamos decir es que la ruta dura dos horas. Y no cuatro. Sí, o sea, que hemos estado cuatro horas. ¿Y hemos comido dos horas? No puede ser. Bueno, el caso es que caminando son dos horas y cuarto. Son dos horas y diecinueve minutos caminando. Y el tiempo total, cuatro horas y nueve minutos. ¿Vale? Bueno, quería hacer la rectificación porque si no, luego lo escribo allí. Bueno, la verdad es que poca gente llegará al final del vídeo. Así que para mucha gente son cuatro horas. Fantástico. Ahora sí. Hasta luego, mentoreros. La verdad es que 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 la verdad es la verdad es que la verdad. ¡Gracias!